En junio y julio las naciones se enfrentarán y Tantaruna vencerá. Y pasará la hijo. Antes del mundial te cortarás el perro. Y Redondo se negó tres veces. Y Gascoigne se dirigió a las multitudes y dijo, el que no haya sido hooligan, que tire la primera piedra. Aristizaba le dijo a los pariseos, con la vara que mide serás medido. ¡Achilaver, perdónalo, porque no sabe lo que hace! Lea el tiempo. La Biblia del mundial.